¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo con el detective del lado oscuro, con la inestimable Lauriel. ¡Hola! Y yo soy el Fangor, el dueño del canal, y vamos a seguir con la investigación del apocalipsis zombie en la ciudad. Nuestra única arma es un pene con una especie de... ¿Qué tiene ahí una palanca? ¿El pene? ¿Cómo va el tema? ¿Tiene un pene más pequeño? ¿El pene? ¿Cómo va el rollo? Sí, normalmente se le llama porra de policía, pero sí, un poco fálico esa vez. Bueno, se le llama porra de policía, si eres un poco kinky tú para todas tus cosas, ¿no? Eso es un pene. O sea, no pasa nada, se llama pene y ya está. Bueno, si no recuerdo mal, habíamos estado en una tienda racista, donde había libros... Donde le habían robado... No, gente del otro lado le había robado algo, unos libros ilegales. Peña de otra dimensión está intentando resucitar a un don de la mafia por motivos. Sí, en su mundo o en el nuestro, no me queda muy claro. Y luego había el museo. El museo era la momia y ahí no creo que sacáramos nada. Da igual. Estamos intentando mover esto, empujar el cubo para o meternos en la cloaca o subir la verja, no lo tengo muy claro. Pero la cuestión es que hay que empujar el cubo. Y para eso necesitamos la gata de aceite, que no me deja coger con la porra, porque no puedo engancharlo. Y ahí nos quedamos, porque no tenemos ni idea de qué hacer el tablón. ¿El tablón? Pues... no sé. Alguna, alguna... Se ha negado a meterse un tablón en el bolsillo porque está infestado de termitas. Sí, pero luego los gremlins o lo que sea. Bueno, pues nada. Y no puedes saltar la valla directamente. Eh... La etapa es demasiado alta. Para saltarla, tú le dame un empujón. Lo haría, inspector, pero esta mañana me he dejado la espalda en el gimnasio. Vale, ok, pues no. Sí, eh... Poche patrulla. No... no hay nada nuevo. ¿Los zombis en sí mismos? Eh... Espero que la portaguante. Voy a darles con la porra a los zombis. Ah, pues a fundirá. Les va a romper un brazo, ¿verdad? ¿Pero leé? ¿Qué has dicho? ¡Ah! Atrás, zombis, monstruos, algo ha dicho así, algo así. Por fin hemos recurrido a la brutalidad policial. No, los zombis los hacía yo. Se ha agotado el brazo y parece que no le importa. En fin, vamos a buscar otra entrada. He obtenido el brazo de zombis, por supuesto. Que no, que no. Venga. O sea... Y el pene lo has tirado. Ahora es de los zombis, el pene. Eh... Aventuras gráficas donde los objetos funcionan una vez. Me encanta el concepto de... No, un tablón lleno de termitas, yo no lo toco. Un brazo zombi, ningún problema. Hombre, se sabe. Vale, la coloco aquí y aprieto este músculo... Y la tengo... Ok. Ahora de repente eres médico. O fisioterapeuta, no sé. ¿Has obtenido lata de aceite? Venga... No, la bolsa no. ¡Callaos! ¡Callaos! Lata de aceite en la... En la... En las ruedas... Ah... Vale, sí. Empujar cubos significa poner aceite en las ruedas. Gracias, juego. Ajá. Vale, he engrasado las ruedas. Vamos a empujar el... Container, Patry. Ha sido un fantasma. O minoso y estupendo. Vale. Agujero en la verja o cloaca. Alcantarilla primero, sí. Pace, graciosa. Vale, Patry. Yo salto a la tape. Tú vas por alcantarillas. A ver si uno de los dos consigue salvar a esa gente e impedir que resuciten al don. ¿Por qué os estáis separando? Sí, hombre. En una peli de zombies eso es lo primero que hay que hacer. Lo primerito. He dicho alguna vez que en una peli de zombies lo primero que hay que hacer es separarse. No es el momento, amiga. La ciudad nos necesita. ¿Por qué no voy yo por las alcantarillas? Ya, ya, ya. Ya, pues porque Patry está amazada. Patry está hecha de fuerza. Eh, inspector. Sí. Ten cuidado porque tú no estás hecho de fuerza. No. Tú también, amiga. Tú también. Wow. Vale, espera, que nos hemos separado de verdad. O sea... Pero... O sea, voy a controlar directamente a Patry. Esto es muy raro. Una gran puerta impide el paso. ¿Qué secretos escondes, puerta? Cuando todo termine voy a abrir una investigación al respecto. La llamaré investigación de la puerta. Las escaleras para volver. Pesado. No cabe duda de que es un escondite secreto de los informantes del gobierno. Cuando no estás siendo comparsa del otro gilipollas... Es un... Queda un poco más raro estos diálogos. Sí, un poco aburrí con la pobre criatura. Pero no pasa nada, Patry. Tú puedes. Así es como el gobierno bombea monóxido de dihidrógeno a nuestros hogares. Centéficos. A la derecha. La televisión es lo más interesante que hay que quise. Están dando un programa sobre leyendas urbanas. Qué chorrada. Cocodrilo de la alcantarilla. Hola, pequeñín. ¿Qué haces aquí abajo? En la tele. Déjame en paz. Un cocodrilo. En las alcantarillas. Viendo la tele. Por mi bien. Pásalo bien y cuidado con los caníbales. Pues nada, venga. Pa' tu casa. Ala, es lo que faltaba. Ese barco no es lo único que referencia aquí abajo. En ese cuadro se concentran los impulsos más importantes de la ciudad. Los eléctricos y los políticos. Gente que hace el juego, ¿sabéis que no hace falta que pongáis interactuar en todo? Si no tenéis una idea para algo interactuable, no lo pongáis. Ya está. No pasa nada. ¡Hola, Dolly! ¿Me vas a decir? ¡Hola! Un momento, amigo. ¿Qué hace un payaso aquí abajo? Eso no es un circo. ¡Les doy globos a los niños caprichosos! ¿Sabes qué? Que hay algodón de azúcar y atracciones y todo tipo de sorpresas. ¿Sorpresas? He dicho ya que tengo globos de todos los colores, sobre todo rojos. No creo que hagas nada malo. Me parece bien que te asegures de que los niños que bajan no se asusten. Gracias, y eso es claramente mi intención. Por eso voy de payaso, ¿sabes? Para que los niños no se asusten en un plan sin fisuras. Si los... En general... Los payasos no dan miedo a nadie. Las que tú tienes, guapo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Majito! Gracias, las que tú tienes... ¿Qué decía en inglés? ¿Qué puede haber dicho en inglés aquí que lo hayan traducido con esto? Es mismo. Y dale con la broma, es que siempre me hacen lo mismo, joder. Luego se extraña que vaya el psicólogo este deprimido y me digan, ¡Ve a ver al payaso! Y soy yo. Cartel de obras. Buenas. Me parecéis un poquito inquietantes. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí sin toparos con nada de lo que me he encontrado yo ya? ¿Cómo habéis entrado? Si era imposible mover el container sin aceite y un brazo zombi. Eh, gracias. ¿Para Plinkman? No, no me suena algo. ¿Qué estáis haciendo? Sí, a mí también me suena. Está delísimo. ¿Nosotros? Estábamos reparando el tendido eléctrico. ¿No se ha dado cuenta de que hay un montón de luces que parpadean? Vamos a arreglarlo. Claro, claro. Gran excusa. Eh... ¿Lo siguiente no vas a ver? No, porque ya en la pobre patria y esta no es. Tienen que estar acostumbradas a que la gente... Vale, vale. Que sí. Eh... He visto la señal. Tiene una I invertida. Sois masones. ¡Inquietos! ¿Qué? No, no, que como insulto me parece cojonudísimo. Imagínate, coger a alguien a quien quiera y gritarle. ¡Inquieto! Es ofensivo de cojones. Ahora entiendo por qué le dan tembleques a los sospechosos que persigo. Dejadlo aquí todo y largaos. Os arrestaría, pero tengo prisa. ¿Qué dices? Solo vamos a... ¿Queréis que os arreste? Porque os puedo arrestar. Supongo que habrá que hacer caso a la gente y tomarse el resto del día libre, Tyrese. Claro, no me acuerdo... Le he puesto la voz hace dos segundos y ya no me acuerdo cuál era. Claro, será agradable llegar pronto a casa con la familia para variar. O sea, Plinkman me recuerda mucho al apellido de uno de los casafantasmas. Escúchame, para morir fuertísimo. Igual Plinkman era el que estaba en la comisaría. Mmm... Puede ser... El Tyrese ya no me suena tanto, pero a mí el Plinkman me suena muchísimo. Igual son una referencia a cosas. Es posible. Coño, Matilde o Dráulico, vamos a yonkear. Voy a confiscarlo para que no puedan seguir con sus turbios asuntos. Suerte que ha bajado Patri, porque yo no creo que Rayo pudiera levantar eso. O sea, yo no podría levantar esto. Bueno, tampoco es que yo sea muy fuerte, pero... Yo tengo la fuerza proporcional de una musaraña. El martillo hidráulico de esos agentes del caos encubiertos. O ir a la pared. A saber lo que te armaban. Estaban cavando un agujero en busca del planeta que hay dentro del planeta que conocemos. Madre mía... O estaban construyendo una guarida para los hombres lagarto que nos gobiernan en secreto. El cocodrilo no te ha parecido raro, pero nos gobiernan en hombres lagarto. Tiene sus prioridades. A lo mejor querían ofrecerle un sacrificio a los hombres topo. O a lo mejor querían montarse en una piscina de cuatro cuerpos olímpicos, aquí, aprovechando que no hay ningún tipo de control policial. O sea, se han ido a la Wikipedia, han puesto conspiración y han mirado la lista. Y las han cogido todas. Y se las han metido a Pat. Eso lo hizo el Secret World. Aquí lo que han hecho ha sido poner un diálogo de Patry con todas ellas. Materiales de construcción. Escombros diabólicos de un enemigo astuto. O sea, de verdad que Patry está a un paso de comprarse una cabaña en el bosque e ir ahí y no volver a salir. Es lo mismo, material de construcción. Qué bonito. Entrada de las alcantarillas. Algo que deberíamos haber usado. Esta puerta me impide el paso. Si hubiera algún modo de pasar. Sinceramente esas rejas a mí me parecen muy estrechas, pero bueno. Si la vida te da limones, haz limonada y luego tírale las pilas de los limones a la vida para que sepa con quién se miente. ¿En serio? Bueno, no había muchas más opciones, sinceramente. Ha sido... Grave McCabe, Trashy Macabre, Paul Bear Conway, Wayne Humpty, Chris Goldstone. Voy a mirar uno de ellos y... Se ahogó en un desbordamiento de pila. ¿Los miramos el resto o pasando? Sospecho que son los creadores del juego. Hombre, yo espero que nadie se llame Goldstone de apellido. Bueno, asumo que sean los juegos de palabras con los creadores. Bueno, hay gente que puede dar realmente. Choza, cripta, depósito de agua... Telo... Y... Choza... Venga. Bueno... ¡Han conseguido entrar! ¡A la carga! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Caramba! ¡Perdón! Pensaba que eras un uno que venía a comerme el tarro a ver si me sacaba secretos de estado. ¿Es Patri y bienvenida del futuro? Pero veo que eres un yankee. Por la postura, no estás lo bastante erguido. Tienes los hombros como un helado que se derrite un soleado domingo por la mañana. Eh... Ah, es el enterrador. Hostia, pues enterrar con solo un brazo tiene que ser una puta. Este... ¿Me puedes echar una mano, criatura? ¿Me puedes explicar cuál de los dos ojos es el que tengo el parche? Esos son gafas de sol, quién sabe, es un misterio. ¿Quién eres? Brigadier Reginald Smith for Frank Young. Es mizi para los amigos. No tengo amigos, claro. No hay tiempo para las amistades en el ejército, ¿sabes? Claro, claro. Supongo que no siguieras de servicio. Mi querido muchacho, cuando te alistas, te alistas de por vida. Ah, es uno de esos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No sé. Me estrellé aquí cuando era joven y acepté el trabajo de sepulturero porque no tenía permiso de residente. Eh... Entonces, lo de ser del ejército, estuviste ahí dos meses. Supongo que eso fue hace algún tiempo. ¿Te encuentras bien? Parece que has pasado por mucho siendo sepulturero. ¿En qué te hace pensar eso, el hecho de que llevo dos parches de ojo? Deberías haber visto cómo quedó el uno. O sea, lleva aquí desde las guerras de China. O sea, es... Desde la peli de Mulan. No me acuerdo qué año ocurrió. Eres militar. ¿Puedes prepararme para la batalla ahora? Sí, en un place plus. Ya sabes, lo de ser soldado es fácil, ¿no? Pero mucho de lo que quieres. Acabar como este señor. ¿Vas a unirte a los esfuerzos bélicos? Suena estupendo. Aún conservo mi petate. Vamos a ver. Aquí está mi tartera, pero ahora no hacen falta tartas. Mi cantimplona, que se ha dado a las fugas. Ok. Y mi esterilla. Una esterilla sería más útil para hacer gimnasia. Paco puede ayudarte, muchacho. Te voy a decir una cosa. Llévate mi máscara de gas. Está ahí, en el estante. Se la puedo pasar a Patrick, que está en las recantarillas. ¡Gracias! Lo que sea, para pararle los pies a Fritz. Vale. Adiós. Señor, ¿por qué no nos ha hablado de Fritz? ¿Quién es Fritz? No lo sé. ¿Por qué todo su diálogo va de estoy muy loco y soy militar hasta que dejo de serlo? Y luego repentinamente le preocupa mucho a un tal Fritz. ¿Quién es ese tal Fritz? Es Pucci. Y por eso ahora solo puede hablar de Fritz. Vale. Igual esto es algo histórico. ¿Existe la posibilidad de que a los alemanos en la primera o en la Segunda Guerra Mundial se les llamaran unos? ¿O está mezclando muchísimo este hombre? Ah, no sé yo. He asumido que estaba mal escrito y están hablando del juego del 1. Las cartas del juego del 1 nos atacan. Efectivamente. Van a entrar por ahí y te van a decir, chúpate 4. Está encuadrado con eso. Probablemente le quede dentro algo de gas mostaza. ¿Por qué tiene gas mostaza dentro? Qué bien me habría venido para cazar a aquellos gremlins. No si tiene gas mostaza dentro. Hombre, si le das al gremlin y le dices, ponte lo que seguro que te queda muy bien y estás muy guapo. Ahora, tenemos una máscara de gas. Una máscara de gas vieja. Está sellada y es hermética. Debería. Unas botas de mi talla, Jenkega. ¿Te gustan esas antigüallas? Son tuyas. Eran de mi sargento de cuando a la guerra. ¿Cuál de ellas? No, y una pregunta. ¿Y por qué las llevabas tú cuando caíste del cielo? Probablemente se las robó al sargento. Este tío está mal. Gracias, un momento. No son las botas normales. Tienen unos enganches de metal. Tenía las piernas mecánicas. Necesitaba unas botas especiales. Por eso a mí no me vale. Ah, generosidad. Qué cosa más rara. He obtenido botas, así, en general. Un par de botas militares viejas modificadas para... con enganches metálicos. Ok. Tu mueves servirá para algo. Buen casco. No es de buena educación hablar del casco de otro, muchacho. Vale. Me puedo... Las palas de tenchera creo que eran mucho más pequeñas, pero bueno, da igual. Me temo que no puedes llevártela, muchacho. La necesito para golpear al zombie de Flitz. Intenta entrar en mi búnker. Vale, vale. Sabe que hay zombies. Porque es la primera mención que hace al respecto. Que no estaba seguro. Lleva una vida plena. ¿A qué se está caliente y cómodo? Otra razón para no volver a salir. Y a Patrick y la jodan. Hice esa estufa yo mismo con partes de mi avión cuando me derribaron aquí en la Gran Guerra llevando las botas de mi sargento y decidiendo que iba a ser a militar para toda la vida excepto que dejara de serlo. Digo Gran Guerra, pero la verdad es que en el mejor de los casos fue mediocre. ¿De dónde has salido? Pues ya lo ha dicho, se ha caído del cielo. Durante la mediocre guerra. A ver, depósito de agua. Andamios. Espero que sean sólidos porque podrían serme útiles. ¿Vas a ello en qué hará andamios? ¿Qué? Escúchame, Rayo. Ahora te querrás subir a la torre y que no se caigan. Bueno, ya estaban rotos, pero... Un andamio metálico de la torre del depósito. No sabía que los soportes también... Yo creía que los andamios eran de las sobras de alrededor de los edificios. No sabía que esto también se llamaba andamia. No te sé decir. Depósito de agua. Parece que está lleno de agua de lluvia. Bien. Luna. Otra vez en un escenario del crimen, ¿eh, Luna? Creo que es hora de que tengamos una pequeña charla en la comisaría. Aquí no hay niños para que me rían las gracias. ¿Qué es esa especie de caja metálica que hay debajo de la plataforma? Eh... Creo que es el tubo del agua. Mmm... Supongo que esto servirá para agua en algún momento. En la parte delantera de la iglesia... Bueno, había un señor gritando en la iglesia. Igual hay que ir para el otro lado primero. Eh... Sí, supongo. En el otro lado igual están los tiroteos. Así que no sé. Pues sí. Eh... ¿Los dos? Mira, flaco. Un zombi perdido. O sea, ¿que haces los dos o solo uno? Era la pregunta. ¿Solo uno? ¿Es tu canal? Eh... Sí. Perdida. Pégale unos cuantos tiros para ahuyentarlo y da gracias de que no ha venido una horda. Jejeje, sí. Horda. Creo que por ahí no vamos, eh. Rayo, ¿vas a comentar algo de lo que acaba de ocurrir? ¿No? Bien. Normal. Qué una pregunta. ¿Por qué al gordo y al flaco les molesta que vengan los zombis? Si son transparentes. Cerebro. No puedo superarlos. Pero a lo mejor consigo subir hasta esa ventana rota. Ay, voy a salir de aquí antes de que me coman. No. Eh... ¿Pero la ventana? ¿Puedo...? Pues... No. No, nada, nada. Pero... Creo que tienes que hacer algo. Combina los objetos que tienes. No parece que está pasando nada... No parece que está pasando nada... Los anaves se encajan a la persona... Tengo unos tancos para llegar hasta la ventana. Ajá. Bueno, puedo... Vale, vamos a probar. Guau. Ajá. Bueno, pero nada, a la ventana. Así no pueden... Llegan perfectamente a tus pantorrillas. Ah... Cerebro. Si quieres cerebro, en este juego no lo vas a conseguir, eh. Ay, sí, pobre. Les van a pasar un hambre. Ja, ja. Zombies. Nada. Cerebro, no pueden alcanzarme... Bla, 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 bla. Siempre hay tiempo de detenerse a oler unas rosas. Aunque estoy demasiado alta para olerlas. Pues entonces, ¿pa' qué hablas? Ventana rota, venga. Rayo, ¿cómo puedes usar rosas, Rayo? Rayo, céntrate. Los matones de la dimensión oscura han roto a tiros la ventana, proporcionándome una entrada. Venga, sí, CSI, tira pa' dentro. Hombre, hombre, hombre. Agente Maxim, ¿qué estás haciendo aquí? Este lo hacías tú también, creo. Sí, hombre, claro, me faltaría. ¿Qué hacemos todos aquí? Tan locuaz como de costumbre. Tengo que salvar a quien quiera que esté atrapado en el campanario y luego averiguar cómo llegar a la cripta para impedir el ritual. Y ahí termina nuestra conversación. O la podemos seguir. ¿Qué estás haciendo aquí, Max Crimm? Rodeo a los heridos y ladro a las bestias que de otro modo se darían un festín de carroño. ¿Qué? Eres de gran ayuda. Voy a suponer que quieres decir estoy aquí en busca de otros habitantes de la dimensión oscura. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Son las siete y cuarto. ¿Quieres decir que te apetece un entrecot? ¿Qué? Tiene nada que ver una cosa con la otra. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se ha cargado una niña y por lo tanto no se respira mejor. Pues eso tiene tanto o más sentido que lo que ha dicho, o sea que... Vale, ¿podemos ir al altar o podemos ir al altar? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que quiero ir al altar. Entiendo, entiendo, entiendo. Pero por la izquierda, que es mejor camino para llegar a sitios. Siempre izquierda. O sea, hay que elegir. Se elige izquierda. Bancos, bancos. Vale. No me había fijado que estaba el Guli aquí tirado. ¿En serio? Estaba viendo las ventanas y las puertas y... También lo hiciste tú, ¿quieres que lo haga yo? Sí. Es tu canal. ¡Oye! ¡Uf! No me acuerdo qué voz le pusiste. Voy a dejar esta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué haces en la dimensión luminosa? ¡Ay, mis entrañas verdes! Ah, está pulsando verde y otro coruado. ¿Ves? Está como apareciendo y desapareciendo. ¿Te encuentras bien? Me han disparado, hijo, en mitad del estómago. Así que esos matones les disparaban a Max Cream y a usted. ¡Así es, hijo! ¡Ardo por dentro! Las balas de la dimensión oscura no son como las tuyas. Están rellenas de elementos malditos, por así decirlo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Podemos sacar la bala. No se puede sacar por medios normales, hijo. Necesito un poco de agua purificada para limpiar el mal. ¿Está mal escrito o es algún otro tipo de cosa? Sí, sí. Voy a buscar. ¡Como quieras, hijo! No es como si yo tuviera prisa o algo. Me han dado el concepto de... Nuestras balas no son como las vuestras. Están mal y las otras. Las nuestras son de plomo. O sea, si se dejan dentro del estómago también nos duele. Las nuestras matan, te quiero decir. O sea, tú... Sí, o sea... Las nuestras matan. O sea, que las nuestras no son de cacahuete. Si te dan el estómago también te duele, también te mueres al rato, si no te la quitan. Es que no se pueden quitar con métodos normales. Las nuestras tampoco. Menos esta mitad del estómago. Hay que ir al doctor, al médico. Sí, sí. ¿Cómo se te van a pegar un tío en el rato? ¿El qué? Agarra el incensario y así luego puedes hacer una bomba de gas. Bien. El incensario está lleno de incenso viejo y con olor a moho. Ah, pues no. Pues cachísimo. Pues a mí me parecía bastante lógico en este juego. Pues cachísimo. Estas velas son más grandes que mi cabeza. No, tienen menos píxeles, pero bueno. Sí, es eso. Si cuentas los píxeles, no, eh. Bueno, para arriba sí. O sea, de ancho no, pero yo creo que de alto igual sí. Bueno, da igual. ¡Vidrera! Hola. ¿Hay alguna posibilidad de que ocurra un milagro? ¿Estás haciendo channel divinity, hijo? No? Vale. Y claramente ha sacado por encima de su nivel. Que probablemente sea menos cinco su nivel de este pavo. Sacristía, venga. Lo que sea con tal de no subir a salvar a otro. Calendario. Todo el mundo usa calendarios en este juego. Qué poco realista. Un calendario perro... Un calendario de perros pixelados. Best calendario. Qué jones. Aquí están los textos sagrados de las principales religiones y una nota que dice por si acaso. Vale. O sea, muy... Previsor por parte del cura o quien sea. ¿Abre cartas? ¿Cómo que bolígrafos? Yo he señalado el abre cartas. Bolígrafos, un abre cartas y la montura sin cristales de unas gafas para leer. Si no tienen cristales no son para leer, son para posar. Ajá. Me llevo el abre cartas porque lo de posar no va conmigo. Me gusta mucho porque ha señalado abre cartas, se ha dedicado a contarte todas las cosas que no son un abre cartas y lo ha dicho. Bueno, pero cojo el abre cartas. Pues gracias, gracias Rayo, bonito, gracias. Se nota que trabajas, se nota que echas tus horas. Porque es un pesado. Un cuchillo pequeño y afilado. ¿No vas a comentar el tema de que está en forma de cruz? ¿No te parece destacable? Bueno, a él no. A un vampiro probablemente me parecería muy destacable. Sí, ya. Ojalá tuviera una silla tan bonita como esa en el despacho. No me puedo encantar en cautarla, ¿no? No. Pero y si... No. Rayo, vas en taxi a currar. Estoy seguro que te puedes permitir una puta silla. Hombre, hombre, que si se puede permitir una puta silla. ¿Se puede permitir una puta silla? ¿Se puede permitir una gabardina para su silla? Es una trituradora de alto rendimiento. Probablemente podría incluso triturar ropa. Es un comentario que hago. No creo que tenga ninguna importancia en el futuro. Pues muy bien. Venga, el campanario. Oh. Atrás, demonio. Genial. Ahora estoy empapado. Para los oyentes más... No, oyentes no. ¿Videntes? Para los videntes más... Atentos. Este es el personaje que os dije al que le iba a poner la voz de Emily, así que disfrutad. Mierda. Creí que eras uno de esos cabezahuecas. Vaya cagada, tron. Vale. ¿Me prestas una toalla? Seguro que tienes una. ¿Me vas a ignorar? Muy bien, muy bien, muy bien. Una campana brillante. Gracias. La he pulido yo mismo. El pastor Farrelly. Bolsa de deportes. Un montón de artículos de deporte extremo, como bombonas de buceo o alas delta. Y pintura facial. Qué raro. ¿Qué haces con esto? Colega, me gusta lo extremo y no se puede alcanzar lo extremo sin pintarse la cara. Tiene lógica, tiene sentido. Pero la bombona de buceo está rota. Perdí la boquilla. La voy a tirar. ¿Por qué la seguías llevando encima? Que esas cosas pesan un huevo. ¿Te importa si me la llevo? Rayo, que no puedes con ella, que necesitas a Patri. ¡Claro que no! ¡Me caes bien! ¿Conoces a mi hermana pequeña? He obtenido un mona de buceo. Que no puedes con eso. Ni vacío puedes con eso rayo. Que te conocemos. Que es de plástico. Las monas de buceo están hechas para que la gente las lleve en la espalda. Que no es una de butano. Cuando están en el agua. Bueno, pero tienen que llegar al agua. Esas cosas pesan un montón. No sé. Nunca he subido en un barco. Yo soy el Marcos y he visto a gente llevando de estos y te aseguro que eso no ha pesado poco. En vacío no estoy seguro. Esa parte me la he inventado. Pero cuando estás llenas, esas mierdas pesan un huevo en medio. Perdón, pero empaparte, colega. Te puedo llamar colega. ¿Lo vas a hacer igual? Yo te voy a llamar colega igual. Pero me gustaría hacerlo con permiso. ¿Por qué lo has hecho? Porque te ha confundido con uno de esos monstruos. Te lo ha dicho solo empezar. Rayo, joder. ¡Eres detective! Rayo, me cago en la puta vida. Es que ya cuesta bastante como hablar a este personaje con esta voz para que encima me hagas repetirme. ¡Cago en Dios! ¡Hostias! Y aparte es agua bendita. Como dato, que igual la necesitas. Va luego. Es bueno saberlo. He venido a salvarte. ¿Te encuentras bien? Mira la primera. Ah, ¿ha cambiado? No me he fijado. Sí. Dadas las circunstancias, estoy contento de estar aquí arriba en vez de ahogándome en una ola de muertos vivientes. Como mínimo me gustaría irme surfeando la ola de muertos vivientes. Había tres, no seas exagerado. Tenemos que sacarte de aquí. Claramente estás mal de la cabeza y yo estoy muy acostumbrado a tratar con gente mal de la cabeza. Creo que me he roto una pierna. Es verdad. Es verdad el pixel chungo. ¿Cómo pretendes que lo hago? ¿Cómo pretendías sacarle de aquí? ¿Hay que sacarte de aquí? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo que sé. ¿Que soy el protagonista del juego? Igual que un surfista escucha al mar, vas a tener que escuchar a los muertos. A ver, aquel surfista eres tú. Pues... Podría funcionar. Buena idea, sí. Es la mejor idea que se te ha ocurrido. Sí, sí. El señor usa mi voz, tron. Sí, el señor nos ha dicho que te pongas pantalones largos en un apocalipsis zombie. ¿Me das un poco de agua bendita? Vale colega, encantado de compartir el líquido del señor. Vaya forma de llamarlo. Mira, no suele ocurrir, pero en esta estoy de acuerdo con Rayo. Ahora no tengo mucha, la desperdicié contigo, pero llévate lo que queda. Ojo colega, no es suficiente para hacer pasta a un cabeza hueca. He obtenido un poquito de agua bendita, no suficiente para acabar con un monstruo. Un chupito. Un chupito de agua bendita. A ver, ¿lo puedo meter en la bombona duza? No. Bueno, voy a intentarlo. ¿Por qué tienes todo ese equipo deportivo? ¿Porque le gusta hacer deporte? Porque me gusta hacer macramé. Pero disimulo, Rayo. Disimulo. Adiós, venga, muy bueno. Sayonara, baby. A ver, ¿podemos hacer algo ya con esto? Máscara de gas con la bombona de buceo. La máscara debería aguantar como reemplazo de la boquilla por al menos unos minutos. Efectivamente. Tenemos un equipo de buzo. No discutible, pero bueno. Le meto el agua ahora, no parece. Le meto el labra de cartas. Creo que voy a intentar otra cosa. Y el labra de cartas con el agua bendita, igual puedo bendecir la navaja. No. ¿Haguna idea de qué hacer con esto? Con la campana no, pero estaba pensando que igual puedes... Espera, el agua la quería este. ¿Qué decías? No, dale, dale. Usa esto para lavarte la herida. Mucho mejor. Gracias, hijo. O sea, quiero decir, señor patro, señor patro, patro, colega. Nuestras balas no son como vuestras balas. Porque nuestras balas se arreglan echándonos por encima media botella de tequila. Tequila bendito, sí. Pero... Jaime... ¿Te sientes mejor ahora? Mucho mejor. Estoy listo para volver a luchar contra las fuerzas del mal. Sabía que tenía razón sobre ti. Eres buena gente. Nunca te lo he dicho. Siempre te he tratado como el culo y te he despreciado como la escoria que eres del mundo luminoso. Hombre, un poco escoria es, eh. Aquí hay que tener razón. Sí. Buenos días, hijo. Y que los dioses te bendigan. Te levanta, desgraciado. Pues eso, yo creo que en la sacristía... Sí. Si entras un momento en la sacristía, igual puedes meter tu propia gabardina en... Porque iba a querer meter la gabardina en la trituradora. Ah, no, no porque quiera rayo, porque quiero yo. ¿Había algo que no pudiera...? Bueno, pues vamos a dar una vuelta a ver qué pasa. ¿Tú, tienes algo que decir nuevo? Ah, pues sí. He hablado con Guli. ¿Aún se pudre en los pozos de la agonía? Ya está recuperándose. Me cago en la puta vida que yo esperaba heredar. Debería investigar el área y decidir qué hacer a continuación. Como todos nosotros, hijo. No tienes nada más para arriba. No seguro que voy a salir. Mi improvisado acceso todavía veo a los zombies fuera. Cerebro. 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 Parece que están discutiendo. Si pudiera entenderlos... ¿Puedes poner esto en...? No. Igual si te pones eso, pues les entiendes algo. ¿Vidrera? No se lo pongas a la ventana. ¿Qué? Que te lo pongas tú, que no se lo pongas a la ventana. ¿Ponerse equipo de buzo? No tengo un uso para eso, está lo mismo. ¿Cruz parado? Si no puede salir, tiene que ser algo aquí. ¿Quieres un abracartas? No. ¿Con una vela? ¿Con una vela? Pues igual. ¿Y con la otra? Tampoco. Tira pala sacristía. Pala sacristía. El abracartas lo tengo yo. No me digas que es un abracartas cuando no hay... Bueno. ¿Igual el calendario puedo cortar el calendario? No. ¿O meter el abracartas en la trituradora? No he pensado, pero... Mi equipo de buzo en la trituradora... ¿Puedo joder la axilla con abracartas? No. ¿Puedo meter el abracartas en un enchufe y terminar con mi agonía? ¿Usted qué? Eh... Voy a darle la campana con el abracartas. No. ¿Con el equipo de buzo? Tampoco. ¿Tú tienes algo? No. Ah, ¿Vuelve a mirar el equipo de deporte? Eh... Nada, no le gusta. Pintura facial. Sí, pero si no puedo cogerlo. Pues intenta interactuar con la bolsa de deporte. Ya lo he hecho. Con las... Ah, con las cosas. Con la abrecarta, sí, sí. Nada. Cuego, no me estás ayudando. No hay nada más arriba que no sea la campana o el... o el cura. Yo no lo he visto. A ver, los bancos. Nada. Así, nada. Y por la ventana no puedes salir. No, porque están los zombies. Dice que... Si pudiera entenderlos. Si pudiera entenderlos. Esto... Eh... Tú... Vale. Joder, macho, tío. ¿Pude ayudarme a entender a los zombies? Es una cosa que se me ha ocurrido. Igual usted, como fantasma, puede entender a los zombies. Yo no soy nada... ¿No muertista? No. Nunca he podido hablar con los muertos. Ni ser un negromante o un criptoparlante. Maldición. Uy, no le queme la voz. Que le den. Maldición. Está convencido de que ese tipo de... Ese... Ese tipo de cosas que hacen los de la dimensión oscura. Eso, hijo. Es lo que se llama no muertismo. Vitalismo. Algo por el estilo. ¿Tú tienes... ¿Tú sabes hablar con zombies? ¿No? Nada. Ah, sí. ¿Que puedes enseñarme a hablar con los zombies? ¿No somos todos, en cierto modo, zombies? Escucha con atención. Eh... 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 La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Y ahora te lo voy a decir en zombie. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Ha sido más fácil de lo que pensabas. Soy como Antonio Banderas en el Guerrero número 13. Todo es sencillo para los gilipollas. Tu puta madre. Con respeto para tu madre, pero... Eh... Vale, a ver qué dicen esos zombies. Eh... ¿Qué? ¿Qué ha sido esta escena? ¿Qué ha sido esto? Patata, patata. Vale, intentémoslo de nuevo. Cerebro, cerebro, cerebro. Cerebro... Cerebro... Parece que están enfadados y confundidos. Si consiguiera disfrazarme zombie, creo que podría liderarlos y alejarlos de la iglesia. Esto no se veía de venir. Tengo que hallar el modo de que parezca que estoy muerto y huela como tal. Lo de dolor yo creo que ya lo tienes, eh, pero... Pues ala, a por el incensario y a por el cura, venga. Hop, hop, hop. Un, dos, tres, cuatro. O sea, toda la parte del poco después ya ha sido más fácil tal. No ha servido para nada. Bueno, para entender que te tenías que disfrazar de zombie, que es lo que sabíamos desde que empezó el capítulo. Pero nada, pa'lante, pa'lante. Todo pa'lante, nunca pa' atrás. Si soy capaz de raspar un poco, ¿podría servirme para enmascarar mi fragante olor a vivo? Mi fragante olor a vivo. Escucha, Rayo, ¿sabes lo que está sucediendo aquí? No. Está sucediendo que otra puta vez estás usando un cuchillito prestado porque te niegas a llevar una navaja. Rayo, me cago en la puta, que eres detentiva y todas las escenas te han pedido a obtener algún objeto cortante o punzante. Coge una puñetera navaja y llévala de llavero. El tema está en que, a ver, primero piensa que como rayos como es, rico, no gasta dinero. O sea, le tienen que dar las cosas para que las use. Y luego, piensa también que en este mundo, cuando usas una cosa, esa cosa se desvanece en el éter. Así que, si se compra una navaja, la usará un día para pelar una manzana y se quedará sin navaja. Es que me cago en la mano. Hecho, apesto, como siempre. Vale. No, a por el cura. Que tienes primero que pintarte la cara. Ah, vale, no me había quedado con eso. Cierto, cierto. ¿Me lo haces tú? Sí. ¿Puedes usar la pintura para que parezca que soy un muerto viviente? ¡Puedo hacerlo! ¡Seguro al 110%! ¡Es para lo que ha estudiado maquillaje! ¡Siéntate! No, lo que ha estudiado es hacer tartas, ¿sabes? Se le da muy bien hacer tartas y como tal me puedo disfazar de fondo. Decorar tartas. Sí, decorar tartas. Los porcentajes solo llegan a 100. Rayo, rayo. No entiendes cómo funcionan las matemáticas. ¡Siéntate y calla! Rayo, todo el mundo hace lo del 110%. Eso ni siquiera... Bueno, da igual. 1, 10, 110. O sea, el valor original y un 10% extra. Vale. ¿Me ha dicho que me siento? Bueno, da igual. Ah, coño, no me había fijado. Es que para mí no ha habido ningún cambio. Sí, claro. Efectivamente. Tienes razón. Hueles mal y pareces un zombie. Mete el abrigo en la trituradora. Que no, que el abrigo en la trituradora. Que tú estás deseando salir pero no estás listo todavía. Perdona, Gabardina mía, pero tengo que parecer un muerto viviente. A los pantalones no los pides perdón. Ni a la camisa. Se ha hecho un agujero justo para enseñar una teta. Sí, sí, sí. ¿Vas a opinar algo de...? Cerebro, cerebro, cerebro. Perdona, pero habla en zombie. Cerebro, cerebro, cerebro. Exacto. Tienes cerebro, mi buen cerebro. Compadre por si acaso, me voy. Vale, deberían confundirme con uno de los suyos, claro. Cerebro. ¿Cerebro? Cerebro. Cerebro, cerebro. Cerebro. Cerebro, cerebro, cerebro. Cerebro. Vale, han accedido a nombrarme líder sindical. Hora de hablar con quien los ha resucitado. Claro, porque no. Bueno, te recuerdo que en Sound of the Dead se movían un poco por la calle haciéndose pasar por zombies y ya colaba. Sí, es la parte del líder sindical lo que me parece curioso. Vamos a saludar a... No, no. Será mejor que no se lo traiga a Smithy. Oye, quería saludarla, a ver qué parece. ¡Apreciado viejo amigo! Hombre, sí, viejos de toda la vida. Nos conocemos desde hace años. Hombre, pues joven no eres. Lo siento mucho, Rayo. ¡Mamma mía, es una horda de zombies! ¡Corre, flaco! ¡Sí, corre! Pero sois mat... O sea, ¿os pueden morder? Uy, se han llevado la... Se han dejado la llave del buga. A esos matones se les debe haber caído antes de salir corriendo. Pues ahora tengo un coche nuevo. Coche de la mafia. Han robado un buen coche. ¿Resistente? Hay de aquello contra lo que se estrellaran. Vale. Pero tú no querías un coche blindado para... Pues lo pintas de coche de policía. Ya está, hombre. No hay problema. ¡Ah, estoy! ¡Ah, estoy vivo! Perdona, se llama Al Caputone. Sí. ¿En serio? ¡No es un zombi! ¡Es un humano, idiotas! ¿Cerebro? ¡Oh, no! ¡Extruidlo! ¡Cerebro! De modo que este es mi fin. Y ahora parece Patri salva al día de alguna forma con el martillo pilón. No entre el ruido en sordesendor de mi única amiga en este mundo. Sino gimoteando. ¿Cuánto llevas ahí, tío? Creo que esto está a punto de ceder. Bueno... ¡Coño, ha matado a Patri! ¡Patri! ¡Ha quedado atrapada bajo los escombros con todos esos zombis! ¡Tengo que salvarlo! El cura dijo que el agua bendita los convierte en pasta de boniato. Pero... ¿Dónde voy a encontrar lo suficiente? Hay un... Bueno... Sí, sí, sí. No puedo atravesar el agujero del suelo por el que se cayeron... Pintura mágica. Esta debe ser la pintura ritual que le robaron a Wang. La usaron para pintar esos símbolos e invocar el alma de Caputone. Vale. Duli. Digo, Patri. Está semiconsciente. ¿Por qué no intentan comérselo? El libro. Ya, ya, ya. Ya veo el... El chiste. Están atrapados ahí abajo de un Duli y solo es cuestión de tiempo que uno de ellos lo vea. Solo hay los tres zombis. ¿Qué ha pasado con el Caputone y el Pope? Bueno. No sé por qué un sol que flota necesita una escalera para pintar en las paredes, pero me alegro de que así sea. Esto podría servir de puente. Igual solo flota a distancia de pie. Sí, hace levitar pero poquito. Escalera... El agujero del suelo... Creo que con esto puede cruzar... Pues cruza... Venga, vete. Vamos a usar el coche. ¿Puedo usar el coche primero? ¿Por qué es más fácil cruzar el agujero e ir a buscar agua bendita para matar a los zombis que no? Tirarles un piedro a los zombis y mientras tal, bajas con esa escalera, coges a Patri y la subes. Tendría que cargar con Patri y ya sabemos... Bueno, está cargando una bombona de... O sea, hermano, lee el texto, lee el texto, pues se va a venir, madre mía. Si estoy del coche contra la torre del depósito contaría con agua suficiente, pero no está bendita y Patri se ahogaría. Tengo que solucionar esos problemas. Vale, le puedo tirar a la cabeza el equipo de buzo. Rápido, ponte esto... Ah, ponte esto, amiga. Vale, pero ¿por qué no me bajas la escalera? Hijo de puta. Patri, esto tengo que hacerlo lo más complicado que pueda para hacer este capítulo interesante. A ver, cura. Claro, ahora ya no hay zombis. Uf, mi bazo. ¿Qué? Ah, que me he señalado a mí mismo. ¡Ah! No. Sufre, cabrón. Devuélveme a mi chica. Está preguntando si va a caer eso o no. Cura, 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 cura. Bendíceme el depósito de agua. Lo que te he dicho. Tron, ¿lo dices en serio, Tron? Hombre, que no. Yo no sé por qué no lo tienes ya bendito de base. Los muertos vivientes se han ido por el desagüe y hay que tirar de la cadena y ir rápido. ¿Pero no ves que cuando bendices tanta agua junta las moléculas de divinidad se diluyen un montón y lo que te queda es una solución homeopáticamente poco celestial? Tienes una manera peculiar de hablar de tu fe. ¿Qué puedo decir, Tron? El señor es mi surfista. Nos lo pasamos bien juntos y quiero que el mundo entero se lance a las olas con nosotros. Al menos no ha dicho quiero que el mundo entero disfrute de su jugo. No, pero ya lo has dicho tú. El señor y yo nos tomamos muy en serio la seguridad. Toma un salvavidas por si te ves envuelto por la inundación. Nada ocurre. Un diluvio que purifique a los pecadores. Superbílico y superverde. Colega, Tron, voy a ello. Tron, voy a decir un par de cosas más por si acaso para aprovechar la voz de Emily. Cosas, cosas, más cosas. Matar. Que la ola sea contigo. Se ha llevado la mochila. Tienes algo que decir. Ah, mira. Encontré a Aldon y a su equipo. Están atrapados debajo de la cripta y Dully está atrapada allí con ellos. Patry está atrapada allí con ellos. Entonces hijo, ¿qué haces hablando conmigo? Tienes un rescate que planear. Sube. Sube. Pero en plan, ¿a ricotas? Unos días, hijo de groser. Sube. Bueno, da igual. He encontrado... No te retorcerás entre polvos pica pica. Entiendo que eso es lo que has dicho. Ya no va a salir. Sí, es lo que pone. ¿En serio? Necesito... Sufre, mamón. El cura, bájate. Tron, estoy en ello, Tron. Haz lo que debas. Yo estaré preparado, Tron. Pues lo primero que tienes que hacer es ponerte el flutador, ¿no? ¿Me lo pongo yo? Se lo va a poner él solo tarde o temprano. Ah, pues ok. ¿La pintura? A ver. Enrolando un coche... Llevas el coche. Vale. Padre está preparada. Yo estoy preparada. ¿Estás preparado, padre? ¡De puta madre! Lo tomaré como un sí. ¡Mucha suerte, colega! ¡Me doy de vacas! Que llevaban a la Delta. Lo han dicho. Estaba ahí el foreshadowing. No funcionan así los avances, pero es bueno. Hostia, pues se ha convertido en un dorito. He bloqueado el pedal y el coche está listo. Espero haber apuntado bien. ¿No conduce tú? Hombre, qué mal, qué mal. Qué es lo peor que puede ocurrir. ¿Y con qué has bloqueado el pedal, rayo? ¿Por qué no nos has pedido que buscáramos un ladrillo? Sí, normalmente lo habrían hecho. Pues esto está muy bien porque esto matará a los zombies, que son criaturas que tradicionalmente respiran. Yo creo que les está matando el agua, no el beberla. Depósito de agua destruido, derruido. Esto ya se encarga del ayuntamiento. Espero que haya funcionado. Eh, Patri. ¿Está bien, colega? Eh, 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 eh. Escucha, ¿por qué? ¿Por qué mi puzzle era caminar por un pasillo y opinar que todo estaba bien y luego robarle a dos pobres señores un martillo neumático acoquinadamente y en plan sin posibilidad alguna de fallo? Y el tuyo era dar 80.000 vueltas, disfrazarte, conocer a 20.000 amigos nuevos y luego provocar destrozos que probablemente van a causarle al erario público años para reponerse. Porque soy el protagonista, querida. Y un señor. Me alegra, ahorita. ¡Opa! ¡Se ha acabado con mis hueces! Tendré que crear unos nuevos, empezando por tu amiga. ¡Aguanta, Patri! ¡Maldita sea! Tiene que haber algún modo de enviar al don de vuelta a la dimensión oscura. Tiene el salvavidas. ¿Puedo pintar el salvavidas? Tengo que copiar los símbolos en el salvavidas para improvisar un portal. ¡Don! ¡Tranquilo! ¡Con calma! ¡No tengas prisa en matar a mi amiga! No, 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 no. Como todo el mundo sabe, el momento Art Attack no consume tiempo del speedrun. A ver... Este... Cada día es una... Este... El que está por el centro que parece un smiley trocho, ese. ¿Smiley trocho? Ya lo acabas de colocar. Ah, vale. Ah... Este... 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 ¡Minutos musicales! Sí, porque yo diciendo este no puede ser muy interesante. ¡David! Este... Yo cantando tampoco. ¡Hombre que no! ¡Hombre que no! Mi portal improvisado está listo. Señor, no. Haga como que no me ha oído. Pero está listo. Pero haga como que no, eh. O sea... Pero está. Solo tengo que apuntar con cuidado... ¡Noooooooo! ¿Eso todavía no se lo ha tirado? Ya. ¡Oh my god! ¡Eso es! ¡He salvado a la chica! ¡Por supuesto! ¡Disfruta de tu exilio de vuelta! A la dimensión oscura. Pero es que igual le gusta estar en la dimensión oscura. ¿Lo has pensado? ¿De vuelta? ¿Pero se había ido? Yo lo que entiendo... Lo que entiendo yo es... En nuestro mundo estaba el Caputone. Y en su mundo estaba el Caputone. Y por algún motivo lo han venido a resucitar a nuestro mundo. Pero no tengo muy claro por qué. Ok. Pero la cuestión es que simplemente... Le hemos devuelto a su mundo técnicamente donde... Es un jefe de la mafia con secuaces. Así que realmente... Lo único que has hecho ha sido... ¡Joder! A la dimensión oscura. ¿Estás bien, Duli? Sí. ¿Y para arriba? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Vale. Estaba preocupado por ti, amiga. Vamos a sacarte de esas alcantarillas. Que te hemos metido en las alcantarillas por absolutamente ningún motivo. Bueno, 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 bueno... 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 No. No se ha arrestado al resto de sus cómplices y los hemos encerrado. Este cooperó para reducir su sentencia. Revirtió el efecto secundario del ritual que resucitó a los muertos en tu ciudad. Todos deberían estar muertos otra vez. Menos mal porque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Vaya peligro de magia. Qué locura, hombre. Eh... Eh... La gente convertida, pues ya sí, eso, otro día, eh. Pero los muertos, los que se han levantado, están todos muertísimos. Muertísimos otra vez. Se la pasa media hora. He madurado mucho desde entonces. Soy un hombre nuevo. Estoy listo para la condicional, diría yo. Sí, Juan. Debemos una, Luminosos. No hay problema. Bueno, diría que muchas veces, pero vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Muchas veces, nada bueno. Con gusto, sí. Vamos a procesarlos a todos, eh, agente. Pues a ver. Poco después. La alcaldesa afirma que no huyó de la ciudad durante los disturbios, sino que oyó que sonaba el teléfono en la finca de al lado. El cementerio hace ofertas dos por uno en tumbas, ahora disponibles. Ok. Arrestan al dueño de una tienda racista... Ah, de chucherías, ¿no? ...mientras se libraba de un cadáver. Afirma que la policía le obligó porque descubrieron que lo tenía escondido. Escucha, tú sabes que puedes dejar pasar un ratito y leerla más del tirón y cortar el hueco en medio, ¿verdad? La mansión del viejodón se ha quemado, la policía lo niega. Hombre, sí, ya, pero... Cortad, mira por qué. Detective recién llegado sobrevive a los... Llegada sobrevive a los disturbios en su primer día. Aparentemente es noticia. Sí, porque es la... Y volvemos a la alcaldesa. Aquí Dick Brickman con el inspector McKean, que acaba de recibir una medalla por detener disturbios por toda la ciudad. Ok. Puede contarle a un servidor, Dick Brickman, y a los espectadores de Dick Brickman. ¿Qué ocurrió, inspector? No Dick Brickman, porque ese soy yo. También lo hacía yo, ¿verdad? Sí. Hubo disturbios por toda la ciudad y... Ahora ya no lo sé. Queda bien claro, inspector. Su esposa es la alcaldesa. Es un conflicto de intereses. No. De hecho, su esposo es Rayo. Mira, ahí lo tienen amigos. Nada de conflictos y una bonita medalla. Enhorabuena al inspector McKean, pero no tantas enhorabuenas como a mí, Dick Brickman. Con todo lo que ha pasado, me parece súper natural que le hayan dado una medalla a él, en vez a usted, inspector. Dicen que hace unos días reventó la torre del depósito y el agua que se filtró quedó contaminada por los cadáveres del cementerio antes de filtrarse al nivel freático, lo que provocó un brote de demencia colectiva. Vale. Pero nosotros sabemos la verdad. ¿Qué hay hoy para cenar? Gracias, amiga. Eso significa mucho para mí. Arroz con patatas. Dos acompañamientos. Hostia, es que ni para cocinar, es Rayo, de verdad, eh. Te juro, a mí me pones en un plato de arroz con patatas y creo que me enfado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Francis McQueen, Patrick... Vivian Moonman, actor muy real. Producido por... bla, 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 bla. Bueno, ¿qué te ha parecido el juego? Pues... me alegro de haberlo jugado juntos. Ah, sí, yo esto no lo habría terminado solo ni de coña. ¿Qué te ha parecido el juego, Rayo McQueen? ¡Ay, mira! ¡Mira, hombre! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! Y mira a Emily también, ¡bonica! Mira, a Emily le ha valido mucho la pena. Sí, 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 sí. Disco 1360. Lo que me parece es que le han puesto mucha ilusión y que estoy seguro que están muy satisfechos con su trabajo y que los traductores se han esforzado mucho y seguro que no se han pagado lo que deberían. ¿Quién es...? ¿Por qué están en contacto...? ¿Por qué...? ¡Pero ese tendría que estar en la cárcel! ¿Por qué está ese señor libre en el metro de nuevo? Ah, bueno, sí, patata. Al final la pobre chiquilla esta Roxia no fue... No, no sirve para nada. Más que ser muy bien mangoneada de un lado para otro. En los agradecimientos le han dado la gracia a Italia por las pichas, creo. Hasta el final, ¿eh? Hasta el final. Al inventor de la ropa interior cómoda también. A todo el que nos haya comunicado un bug, en especial si lo han hecho con amabilidad. ¡Ay, pobres míos! Ningún píxel ha sido dañado durante el desarrollo de este juego, pero algunas muñecas sí han sufrido el... Túner Carpeano. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, o acontecimientos o caecidos por coincidencia, incluso el del tipo que está seguro que conociste en el cálculo cerebral. Vete a ver. El gobierno insiste en que tengas claro que esto es una obra de ficción, en especial lo relaciono con fantasmas y demás. Sobre todo, cualquier cosa que diga Patria, este mensaje no promene con 100% de seguridad de la gente que vive en Túner Verde. Por supuesto, no hemos trasladado a Twin Lake Death de todo el mundo. Eso sería una locura. Lo he intentado. Lo he intentado. Probablemente te dirías de rositas, lo cual no quita que fueran mala gente. ¡Ay! ¡La luna! ¡La luna! ¡La verdadera culpable! Mira, el juego no, pero vosotros parecéis bellísimas personas, te prometo. ¡Ay! ¡Ahí va Emily 2! ¡Emilies! Emily Bis. Gracias por vuestro apoyo, sois todos maravillosos. ¿Ves? Parecen gente estupenda. Sí, su sentido del humor es discutible. Pero sí. Pero le han puesto cariño. Sí, sí, le han puesto mucha ilusión, está claro. Y a ver, en general el juego es bastante gracioso. Tiene algunas cosas que es como... ¡Bueno! Pero... En general no sé. No, no me parece nada. ¡Ah, coño! Vale, entonces sí había casos extra. Yo te dije que sí, ¿por qué crees que te miento? Tienes que... Lo que pasa es que como había la opción esta de... ¿Dónde están? Ah, igual no están. Ah, desbloquear casos extras. Yo creía que con desbloquear casos extra, se referían a que si habías hecho solo 3, te desbloqueábamos el 3 por si querías ir al 6 directamente. Ah, pues yo creía que esto ya era el capítulo final. Eran zombies. Más bien un código verde, la verdad. Vale, por favor. Vale, pues... Pues sí, lo dejamos para... ¿Qué será? By Heart Poltergeist Bites Motel. Vale. ¿De qué va a ir el siguiente? Habéis esperado navidad, es el momento perfecto para las compras de última hora, ¿verdad? Pues... No. Iba a decir, ¿lo dejamos para navidad? No, que falta un mes todavía. Las compras de navidad, hay que decir que ya las está empezando. O sea, que creo que es apropiadamente estacional. Sí, de hecho el... El Gifted Community creo que era algo del rollo... Es navidad, es 5 de noviembre, así que más o menos. Bueno, pues esperamos que os haya gustado ese capítulo. No os voy a prevedir vuestra opinión del juego, porque claramente todavía nos queda un poco. No sabemos cómo de largo van a ser los capítulos extras, pero... Para un capítulo más, probablemente dos, van a dar por lo menos. Así que... Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Tañigo, guys. Te amiguitos. Te amiguitos. Te amiguitos. Te amiguitos. ¡